Hola queridos espectadores de mi canal Libro de Sombra, vamos a hablar de qué significa desde los Haces hasta los Reyes, de manera general, no importando el palo que sea, sino en general que simboliza el número, el significado numerológico de cada carta. Bueno, los Haces indican comienzos, porque son la primera carta de cada palo. Los 12 sugieren emparejamiento e intercambio. Los 13 son resultados de unir 1 y 2, que indican frutos, crecimiento, evolución e incremento. Los 4 son cuadrados, por sus 4 lados sugieren estabilidad y variables. Los 5 son los cuerpos humanos, todo lo relacionado con los 5 apéndices, los brazos, las piernas y la cabeza. Los 6 son caminos que el consultante debe seguir. Las situaciones en las figuras de las cartas sugieren un camino, también significa viaje en coche. Los 7 indican problemas de la situación de las figuras de las cartas, sugieren obstáculos en el camino. Los 8 son ideas y los pensamientos, tradicionalmente es el número de la mente. Los 9 son cambios, son 9 relaciones con la luna, el cual es el constante movimiento. Los 10 son los últimos números de cada palo, por lo que son los finales y las metas conseguidas. Las sotas, las sotas que representan al joven, al caballero representan los mensajes, son dos mujeres jóvenes de cualquier edad. Las reinas representan la verdad y simbolizan a las mujeres. Los reyes representan el poder y simbolizan a los hombres. Bueno, eso es lo que les tenía que decir el día de hoy, de los números en general, independientemente de cuál sea su palo, qué significaban. Muchas gracias. Suscríbanse, regálenme un like, compartan y escuchen todas estas escuelas que he estado haciendo. Muchas gracias. Gracias.